Siempre he sido apoyo del tema de vida y familia, voy a estar por ahí apoyando en esta ocasión de igual manera, independientemente de que no sea legisladora, pues tú sabes que son partes temas importantes del partido y como secretaria pues me siento más obligada. El partido, el partido, sabes perfectamente bien que son temas importantes para el partido, te vuelvo a repetir, son temas de sus principios, sus valores y pues bueno, la candidata yo creo que ha hecho muy buenas políticas públicas en favor de la familia siendo ya alcaldesa y yo estoy segura que continuará con ella. La exigencia ciudadana se vio muy notoria, en la última ocasión pues bueno, fue una iniciativa ciudadana la que se presentó con más de 12 mil firmas de respaldo y pues yo lo único que les diría es que hagan caso a la exigencia de Aguascalientes, que se siga llevando a cabo esta blindación de la vida y que se sigan llevando a cabo leyes en favor de las familias de Aguascalientes.